El 17 de mayo vamos a entregar adjudicado ya lo que va a ser la nueva construcción del Colegio San Peregrino y el 28 de este mismo mes de mayo del Colegio La Linda, modernas instituciones para población que lo venía esperando, donde tendremos cerca de mil estudiantes en cada uno de los colegios, seis aulas completamente nuevas, dotadas de laboratorio, dotados de espacios públicos, restaurante escolar, baterías sanitarias, en fin, colegios nuevos que verdaderamente merecen la atención ciudadana y que van a llamar la atención nacional porque lo que estamos haciendo en Manizal es transformar no solamente el pensamiento, sino transformar en realidad sueños de muchos años. Secretario, hablemos de eso porque definitivamente la educación es lo que transforma a los niños y ¿era necesario tener estas instituciones educativas para que ellos se formaran? Claro, miren cómo viene creciendo la ciudad en esos sectores de Manizales, en San Peregrino y La Linda y han esperado por décadas, no solamente un colegio nuevo, esperaron por décadas un mantenimiento y preferimos cambiarles el mantenimiento por una obra nueva que va a llegar finalizando a ustedes. ¿En esto se acaba la infraestructura con estas obras? No, todavía tenemos más con el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa que tiene una firma portuguesa, MOTA, que venimos presionando desde el Ministerio de Educación Nacional. Tenemos siete colegios que son obras nuevas en zona rural y urbana que aspiramos terminar en este gobierno y se nos va a dar muy adelantados para que el próximo lo logre terminar, pero son grandes obras para gente grande como nuestro Manizales de la Vida. ¿De qué zonas hablamos? Hablamos de Bajo Tablazo, hablamos de La Cuchilla del Salado, hablamos de Villapilar, una de sus sedes, en fin, son siete zonas diferentes de la ciudad donde va a llegar también la mano de la educación, de la mano de las oportunidades del gobierno de las oportunidades.